Sabemos que nuestro río Bío Bío no solamente tiene una importancia histórica, no solamente tiene una importancia también económica, sino que también una importancia natural, una importancia para el ecosistema, no solamente para la región, para el país, sino que para el mundo. Y hace muy poquito también fue declarado o tiene la declaración de derechos el río Bío Bío. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene el río Bío Bío? Es lo que queremos conversar a continuación con Nojade Escares, directora de la ONG Defensa Ambiental. Está también Bastián Núñez, coordinador local de Health Law Center y Alejandro Gatica, integrante también de Defensa Rivera Norte. Todos unidos por un mismo objetivo, cuidar nuestro río Bío Bío. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, chiquillos, para hablar de esta iniciativa que además entiendo es un hito para nuestro país. Entiendo el río Bío Bío es el primer cuerpo de agua en obtener sus derechos naturales o derechos ambientales. A ver si nos cuentan un poquito acerca de eso, Nojade. Sí, esto se trata de una iniciativa articulada y organizada por la sociedad civil entre ONG, organizaciones locales, desde toda la cuenca del río Bío Bío. Fue desarrollada por medio de varios talleres participativos para poder recoger la perspectiva de las comunidades de Alto Bío Bío, Pehuenches y también conocer la perspectiva de comunidades como Enchihuayante, Santa Juana, Nacimiento, que también ven las implicancias que ha tenido el río todos estos años. Sí, sabemos que lamentablemente el río Bío Bío ha sido mal utilizado. Muchas veces, hace muy poquito, hablábamos de una persona que llevaba varios años sin permiso, extrayendo áridos del sector. Sabemos que hay muchos vecinos que en el sector se han tomado también terreno, que después lo perdieron producto de las crecidas también del río. Sabemos lo que significa para nuestra historia, pero le hemos dado la valoración que necesita el río Bío Bío durante tanto tiempo. Le dimos la espalda. La ciudad de Concepción le dio la espalda, básicamente. Ahora está tratando de retomarlo. ¿Cómo está nuestra relación con el río Bío Bío? Bueno, es compleja la situación. Me gustaría sí partir comentando por qué es importante reconocer estos derechos de la naturaleza. Mi organización es de corte internacional, soy parte de una NG de carácter internacional, y nosotros nos dedicamos específicamente a reconocer este tipo de derechos. Es una rama de las tantas que existen, ¿cierto?, del derecho, que busca reconocer a la naturaleza desde una perspectiva ecocéntrica. Esto quiere decir que se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza, es decir, un valor que tiene por el solo hecho de existir, un valor en sí mismo, y no por el uso que nosotros le demos, el valor que nosotros como seres humanos tenga de corte económico o de cualquier otro. En ese sentido, bajo nuestra perspectiva, creemos que el río Bío Bío está siendo utilizado de forma creativista y con un fin meramente económico, y no se le están reconociendo sus derechos ni a la flor y la fauna que lo habitan. Ahora, cuando hablamos de derechos ambientales que puede tener un río, ¿cuáles son esos derechos realmente? Y en la práctica, ¿en qué se traducen finalmente para el cuidado, el resguardo de este cuerpo de agua, Bastián? Sí, bueno, se pueden distinguir en dos tipos. Primero, puede haber un reconocimiento general de la naturaleza, como bien digo, es un reconocimiento al mero hecho de existir. Y ahora, este reconocimiento general se puede subdividir en tipos específicos de reconocimiento. Se puede reconocer su flujo libre, por ejemplo, en el caso de un río, su derecho a no ser contaminado, a mantener sus ciclos vitales, ¿cierto?, de subidas de río, de bajadas del río, y de estos derechos específicos van a depender del ecosistema que se trata. Si es un bosque, si es un río, si es un humedal, entre otros. Sí, Alejandro, esto es triste a la vez, ¿ah? Tiene de dulce y de grasa, porque es triste tener que llegar a la legislación, tener que llegar a tribunales, tener que llegar a declaraciones, para que se cuide lo que es natural. Hoy día tenemos, por ejemplo, el río Bío Bío, que nos ayuda muchísimo a tener el agua potable, en los sectores, obviamente, que afortunadamente lo tenemos. Y lo conversábamos también, históricamente, se le ha ido dando la espalda al río Bío Bío. Tú, como integrante de Defensa Rivera Norte, ¿cómo estamos, precisamente, cuidando lo nuestro? Bueno, como tú dices, es de dulce y de grasa. O sea, el río Bío Bío es un recurso natural, ¿cierto?, de nuestra comuna, muy importante, no solo por el tema económico, no solamente por el tema del uso que se le da del agua, sino también por el tema patrimonial, cultural. Hoy en día, también, enfocado también en la salud mental de la gente, que es un espacio que se ocupa, en lo personal, o sea, no en lo personal, sino como colectivo, como colectivo local. Defensa Rivera Norte ha trabajado esta materia, en el último año, ya, nuestra lucha y nuestra defensa empieza al ir avanzando el proyecto Costanera Norte, que es un proyecto vial de 9 kilómetros y medio que pretende pasar por toda la ribera del río Bío Bío, cortando el acceso que la gente tiene al río y solo posibilitando entre 5 a 7 miradores hacia el río, para lo cual nosotros, es un proyecto que contempla una devastación completa de nuestra ribera. Específicamente nosotros, y te digo de Dulce y a Gras, de Dulce, en este caso, que nosotros hemos logrado trabajar la declaratoria de la humedad a los boldos, que está ubicada en Chihuayante, casi en el acceso principal, y ese ha sido un trabajo muy hermoso y muy dulce, como lo decíamos, porque lo hemos trabajado con colegios, en educación ambiental, lo hemos abordado desde la perspectiva científica, también realizando monitoreos de calidad del agua, hemos desarrollado también actividades con comunidades mapuches en el sector, entonces, tratando de resignificar y de darle un uso al río que es tan importante para la comuna. Sin duda, bueno, Alejandro, tú eres vecino de una comuna que ha tenido un historial con el río, también de una relación compleja en muchos momentos, es una comuna que se ha inundado históricamente durante algunos inviernos, también por la crecida del río, el sector de la Riviera, lo que hoy día es Ocho Oriente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta materia para conocer también las implicancias de esta declaración de derechos, antes vamos a tomar contacto con Valesca. Nosotros seguimos acá en Matinal Nuestra Casa, volvemos al estudio para, por supuesto, retomar el tema que teníamos ahí pendiente respecto de la declaración de los derechos ambientales sobre el río Bio Bio, un hito para nuestro país, para la región, por supuesto, es algo que es parte de nuestro ADN, ¿no? La región del Bio Bio lleva el nombre a raíz del río que la acompaña, por supuesto, que la atraviesa por completo, la frontera histórica, además también si nos remontamos a otras áreas, ¿no? De lo que significa nuestra configuración como territorio. Pero hoy día también con esta organización, como tú bien nos decías, de distintas organizaciones ambientales, tanto internacionales como locales, que están buscando proteger este cuerpo de agua. Ahora preguntarte, ¿esta declaración de derechos ambientales, en la práctica, en concreto, tiene alguna implicancia legal o está en vías D todavía? Está en vías D. Nuestra intención es a través, es levantar esta declaración para que las bases, el territorio, las organizaciones ambientales, culturales, comunitarias en general, puedan utilizar este instrumento y levantarlo a las autoridades y a los distintos actores relevantes que identificamos mediante talleres. Es por eso que nosotros, acompañado de la declaración, existe un anexo que se llama Ruta de Implementación de la Declaración, que tiene una identificación de a qué actores relevantes nos queremos dirigir y que son principalmente todos los intervinientes de la cuenca, que van desde el sector cultural, desde las instituciones nacionales, regionales y locales, como los municipios, los alcaldes, incluso las direcciones de obras hidráulicas, por ejemplo, hasta los pueblos indígenas también, como autoridades ancestrales, los loncos y los aguantuché. Esto es algo que ya, de alguna manera, está más o menos organizado. Nosotros hemos conocido experiencias de personas que están siendo parte de las cuencas híbridas de la región hídrica, perdón, de las cuencas hídricas del bio-bio, donde justamente se articulan personas que son de pueblos originarios, que habitan el territorio, que se alimentan de las aguas para poder regar, por ejemplo, sus predios. O sea, ya hay una estructura en el fondo. Pero ahora aún queremos implementar o queremos tratar esto porque está el desafío actual de que se va a crear la estrategia de recursos de la cuenca del río Bio-bio en los años que vienen. De hecho, el río Bio-bio fue incorporado como grupo 1 en la elaboración de estrategia por la Dirección General de Aguas. Sí, y entendiendo también toda la infraestructura que se busca levantar a propósito de la costanera. Me imagino que esto va a significar pedir permiso. De declaraciones de impacto ambiental, de las obras que se van a hacer, de las inversiones que se necesitan también hacer. Porque sabemos que hay inversiones en conectividad que son importantes, sobre todo, para el lado de Hualqui, Santa Juana, que es casi lo único que tienen para poder, obviamente, conectar con Gran Concepción. Pero claro, siempre respetando lo que corresponde. Y ahí te pregunto, desde el punto de vista internacional, ¿qué ejemplos podemos seguir y hasta dónde nos gustaría mirar? Sí, bueno, desde el punto de vista internacional, las declaraciones de derechos son históricas. O sea, los primeros derechos civiles y políticos nacen de una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, ¿cierto? En Francia, en el siglo XVIII. Ahora bien, con respecto a los derechos de la naturaleza, sí hemos tenido casos en los últimos años de reconocimiento de derechos principalmente de río o de ecosistemas de agua dulce. Un caso particular que me gustaría traer a colación y que es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en el Bío Bío es el río Teens, en España, en Galicia, al norte de España. Un conjunto de un colectivo de personas que incluía academias, ciertos científicos, activistas medioambientales, locales, ciertos que habitaban en el río, se unieron para reconocer derechos del río Teens. Y esta iniciativa, al nacer de la población, fue adoptada, ¿cierto? Por la municipalidad de Serra de Autes, que es donde está ubicada el río Teens. Y las declaraciones tienden a ser instrumentos políticos. Es decir, si bien no son vinculantes, en el sentido de que no hay una sanción de carácter jurídica al no respetar estos derechos, sí constituyen un germen de derechos. ¿En qué sentido? En que en Serra de Autes, la municipalidad reconoce este tipo de declaración y ahora debe tenerla en cuenta, por ejemplo, a crear sus planes y programas que incluyen al río Teens. Es decir, deben respetar su derecho a regenerarse, a sus ciclos vitales, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos también en Canadá, el río Magpay, se ha intentado en India con el río Ganges, ¿cierto? Alrededor del mundo. Si bien los derechos de la naturaleza es un movimiento que se viene hablando desde el año 60, 70, a partir del reconocimiento a nivel constitucional en Ecuador en el año 2008 de derechos de la naturaleza, ha habido un boom, ¿no? a lo largo del mundo y ya más de 35 países han reconocido o intentado reconocer los derechos de la naturaleza sea por vía judicial, sea por vía constitucional o a través de jurisprudencia, ¿no? Ahora, con respecto a lo que mencionas, ¿no? El Tribunal Constitucional en nuestro país podría eventualmente revocar una declaración de derechos ambientales respecto de un cuerpo de agua en Chile? Tenemos... Porque no hay experiencias previas. Este es el primero, ¿no? En nuestro país. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, en ese sentido, la declaración de derechos es de carácter política, es decir, no tiene una incidencia jurídica por el momento. Por lo tanto, el pronunciamiento que pudiera tener eventualmente el Tribunal Constitucional sería en virtud de que siga la normativa actual de la Constitución y no transgree ningún articulado, ¿cierto? En ese sentido. O sea, principalmente porque no es vinculante, es decir, no hay una sanción jurídica que implique no respetar la declaración en este momento. Y ahí es el llamado también a las futuras autoridades. Ahora estamos frente a una próxima elección de alcaldes, de gobernadores regionales, gobernadores regionales que tienen incidencia importante en aquello, en sus planes, en su plan de manejo, en sus planes de inversiones. Y ahí nos imaginamos que se necesita tener una conversación. ¿Cómo están ustedes como sociedad civil conversando? También en este caso con los alcaldes tenemos Hualpen, tenemos Concepción, tenemos Chihuayante, tenemos Hualti, Santa Juana, San Pedro, o sea, todo básicamente. Y los gobiernos regionales, el gobierno regional en este caso. Bueno, nosotros con el gobierno local de Chihuayante, con la municipalidad, hemos trabajado, con ellos hemos podido dialogar, entablar varias mesas de trabajo e incluso el trabajo de la mesa técnica que se está desarrollando actualmente por la unidad de Sexplan de la municipalidad. surge la instalación de esa mesa surge desde la problemática instalada por la comunidad. Entonces, desde ahí es que se abordan y se desarrolla esta mesa para que profesionales puedan hacer el levantamiento del expediente e ingresar la solicitud. Desde esa perspectiva nosotros hemos podido trabajar con la municipalidad y esperamos poder seguir haciéndolo independiente de quién sea la persona que tome el poder en las siguientes elecciones. Ahora, Alejandro, bueno, tú eres vecino de la comuna de Chihuayantes hace ya bastante tiempo y ahí, bueno, me imagino que es una pregunta para ti pero que la podemos hacer, compartida, ¿cierto? con los tres. ¿Qué va a implicar esto si es que se llega a concretar ya, si sigue este camino, esta ruta, ¿verdad? La acción de la que tú nos hablabas, Nogat, para la ciudadanía? Porque ahí también de pronto las personas piensan ¿y qué esto va a significar qué? ¿Que no voy a poder ir más a pasear al río, por ejemplo, en la ribera de Chihuayante, que es un paseo para las familias allá muy habitual? ¿Qué voy a tener que hacer yo como vecino, como vecina? Si vivo en una de las comunas que no es aledaña al río, ¿tengo también que tomar algún tipo de acción o esto es más bien un tema cultural que va a venir después ya con la política pública aplicada? Sí, una de las cosas que más se relevaron en los talleres era de que las personas querían volver a habitar el río. Entonces, de alguna forma la declaración se levanta como una forma de recuperación del vínculo de las comunidades locales con su relación con el río Bío Bío en todo tipo de uso. Entonces, eso vendría siendo el regalo de alguna forma que se quiere entregar a las comunidades como una forma de poder levantar esa voz desde tanto las comunidades como la voz del río. Alejandro. Sí, importante devolverle el río a las personas pero también hacer educación ambiental. Es súper importante para que la gente tome conciencia del uso del espacio público porque hoy en día está mermado no sólo por los vertederos ilegales donde se vierte residuos y basura al río Bío Bío tenemos tala también de árboles en el sector vertimiento de químicos ¿cierto? Todo eso nosotros lo hemos ido registrando está todo en nuestra red social de defensa Ribera Norte toda la afectación al río pero también el uso que le da la gente o sea se van a distraer está bien algunos van a carretear hacer fogatas cosas que pueden provocar ciertamente peligro y que a cierta hora de la noche el lugar también se torna inseguro. ese es todo un tema y de hecho perdona pero como vecina de un sector que lamentablemente perdió su ribera como es el sector de Collado con el estero Nonguén que era un lugar de paseo para la familia donde se hacían pirínicas antiguamente la gente pescaba ahí las personas se bañaban metían las patitas hoy día impensados y además está todo lleno de asfalto porque perdimos ese cuerpo de agua producto del mal uso sí, siempre recordando que el río Bío Bío no es apto para el baño lamentablemente hay personas extraviadas todavía hay una búsqueda de una persona que se perdió allá en la rinconada de Cato en la región de Ñuble y que obviamente están haciendo su búsqueda pero claro es necesario para la salud mental es necesario para poder tener una vista es algo privilegiado que una ciudad gris como las que tenemos en nuestro país le encantaría tener volver a darle esa visión esa cara al río Bío Bío y gracias a ustedes por el trabajo que están realizando así que siempre disponibles para que vengan a conversar y poner estas temáticas sobre la mesa sobre todo para los futuros candidatos que obviamente hoy día esperemos también vayan prometiendo pero cumpliendo gracias por estar acá extendimos la invitación también a los futuros candidatos para el día de mañana porque vamos a hacer el lanzamiento de la declaración a las 18.30 horas de la biblioteca municipal donde la idea es poder conversar con representantes de comunidades frecuentes con personas de Chihuayante con el Ceremia y Medio Ambiente que también va a estar presente con Amaya Alves que también es experta en estas materias y van a ser panelistas para poder conversar de todo esto y de qué implicaría o cómo podemos llegar a que esto sea algo vinculante que eso es lo que deseamos Muchísimas gracias chiquillos por haber venido bueno, junto a ustedes ahora vamos a tomar contacto de inmediato ahí nos trasladamos hasta la región de Los Ríos por ti por ti y y y Gracias.